Un saludo a la cámara Este nacido con mucho cariño para todas las madres conteras Y aquí de allá todas te miran, todas venís en cuadras sonreras No he convencido mis felinos, no me avergüenzo yo de mis circos Señor te vino a preguntar que a mis pasos por tu camino Lucharé yo por mi vida, trabajaré por mis hijos Nada más valga de faltar, todo, todo ellos vendrán Los amos, los mujeres, disfrutarán su riqueza Ojalá un día recuerdes que eres padre de mis hijos Los amos, los mujeres, disfrutarán su riqueza Los amos, los mujeres, disfrutarán su riqueza ¡Gracias!